Buenos días, bienvenidos a la mesa de gobierno e identidad digital para todos en la nueva década. Quiero comenzar, antes de la primera pregunta, recordando un poco la definición de identidad. Esto está tomado de un white paper publicado por BBVA y dice que la identidad humana puede definirse como el conjunto de rasgos que hace a una persona ser quien es y lo distingue de los otros al mismo tiempo que le permite interactuar con su entorno. Dicho lo anterior, me gustaría preguntarle a los cuatro participantes, ¿cómo definiría la identidad digital desde el punto de vista de su práctica profesional? Quiero pedirle a Carlos Vargas que por favor nos ayude a contestar esta pregunta. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días o buenas tardes, depende de dónde estén. Pues mira, lo que acabas de decir, Nabor, es prácticamente la descripción o la definición de identidad e identidad digital simplemente sería llevar este concepto al ámbito digital o al ámbito electrónico. Entonces, lo que podemos entender como identidad digital es la forma de hacernos conocer o identificarnos con otras personas y también reconocer a otros individuos, organizaciones o instituciones gubernamentales por medio de internet. Entonces, cuando estamos interactuando a través de una computadora, pues específico, ¿no? Más ahora con los deepfakes, pues bueno, se vuelve aún más complicado. Por ejemplo, si ahorita yo estuviera hablando contigo o tú me envías un video y a lo mejor con tu misma voz, pues realmente yo no puedo estar 100% seguro de que eres tú, Nabor, o de que eres tú, Nabor, o este UX persona. Pero la identidad digital, pues bueno, es toda una estructura que permite a los individuos, a los gobiernos, a las instituciones, el identificar a las personas por medios digitales. Hay varios modelos, yo creo que de los cuales vamos a hablar posteriormente en esta sesión, pero hay unas que, bueno, nos identifican por medio de la iniciativa privada, otros por gubernamentales y normalmente está vinculado con la firma electrónica. Entonces, cuando yo accedo a internet, pues bueno, me identifico, me autentifico y después cierro alguna cláusula o alguna interacción con alguna otra persona, que sea algún banco o firmar un contrato, pues bueno, con mi firma digital. Entonces, ya estoy 100% seguro que yo estoy interactuando con otra persona, o bueno, la otra persona sabe que está interactuando conmigo y yo con esa otra persona por medio de estas barreras o estos puntos de seguridad que debemos de pasar antes de concluir una interacción. Ok, muchas gracias, Carlos. Enrique, te haría la misma pregunta, pero te preguntaría un poco acerca de los otros elementos, otras interacciones que definen la identidad digital. Es decir, lo que hacemos, los metadatos que vamos dejando, también sirven a las empresas privadas, que al parecer tienen la mano en esto, para definir la identidad digital. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Buenos días, Nabor, Gabriel, Rubén, Carlos, a toda la audiencia por la invitación. Y bueno, pues la verdad que Carlos ya nos dio una definición muy detallada. Yo podría decirles que en el ámbito de mercadotecnia, por otro lado, pues también sabemos que ha habido muchas preocupaciones desde el punto de vista de la sociedad, de cómo son usados sus datos. De alguna manera hay una controversia con relación a la historia del marketing, de la publicidad, dónde empieza la manipulación, dónde la invitación. Entonces, para el campo de acción de millones de años, sin duda, pues en las últimas dos décadas, por lo menos, que ha habido una revolución en temas publicitarios con base en tecnología, es muy importante poder avanzar, poder dar una certeza a los compradores en línea, al público general, que en muchos casos utiliza servicios gratuitos. ¿Por qué? Porque da información que luego sirve para segmentar publicidad o hacer anuncios patrocinados a estas personas. Pues tengan un mejor control de la información que realmente quieren compartir a estos entes privados, como bien lo mencionabas, Davor, que hoy día son los que están recolectando gran parte de esta data y se están beneficiando de ella. Y hay una conciencia mayor de todo el público internauta de tratar de controlar nosotros mismos nuestra información de nuestra identidad. Dónde compartimos datos privados, dónde queremos sí dar información que nos ayuda, que nos dé mejores recomendaciones de ofertas y servicios. Todavía no hemos encontrado el punto medio y sin duda estamos en el camino. Yo soy positivo, soy optimista de que vamos a encontrar una forma saludable y además benéfica para el usuario y el consumidor en general, pero sin duda hoy estamos en un punto medio donde hay mucha controversia y hay muchos puntos que definir a nivel mundial. Y vaya que en nuestro país pues ni siquiera estamos del todo entablando ya la conversación profunda desgraciadamente, pero creo que vamos por buen camino con foros como este que se está presentando. Muchas gracias Enrique. A continuación quiero preguntarle por favor a Gabriel, que estábamos hablando tras bambalinas antes de que empezáramos sobre tu experiencia en los países árabes, específicamente en Dubái. Me gustaría preguntarte, pedirte que hagas un, que operes la pregunta y que hagas una especie de comparación entre la vanguardia que sería este país, Estonia, Carlos, y lo que estamos viviendo en México, por favor. Sí, cómo no, gracias. Bueno, yo creo que un punto fundamental es que de cuándo viene ya la intención de generar una identidad digital, en este caso, pues en los Emiratos, viene desde 2004. Entonces estamos hablando ya de una declaración, de una intención, que yo creo que desde ahí vienen las cosas, si yo quiero hacer algo. Entonces ya la declaración de la intención de tener una identificación digital en Emiratos viene del 2004. Entonces ya estamos hablando de 15 años, ponle, en donde se ha desarrollado, se han hecho proyectos, se hace un roadmap, se dedican recursos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que desde ahí viene el que se tenga éxito en un proyecto, ¿verdad? que se quiera hacer. Después, que exista la forma de que sabes cómo hacerlo. Entonces viene el roadmap, cómo lo voy a hacer, en qué horizonte, planeo 10 años para adelante, etcétera. Ese yo creo que es un punto fundamental. Luego está el de cómo lo han hecho, digamos, ¿no? Es una buena combinación, decía yo hace rato, cuando estábamos fuera del aire, de que es una buena combinación para poder hacer las cosas, o sea, querer, saber y poder. Entonces, para poder hacer las cosas, allá tienen una buena combinación. Tienen un presupuesto grande, importante. Tienen las iniciativas, se generan del conocimiento y el número de habitantes es importante. Pues tenemos 9 millones, 10 millones de habitantes en los Emiratos. Pues es una buena receta, una buena combinación. Se presta todo para poder tener proyectos exitosos en ese sentido. Quizá en nuestras economías tenemos un poco al revés. Quizá no tenemos la fuerza y el driver para acelerar esto. No tenemos muchos recursos y tenemos mucha población. Entonces, eso quizá hace que no vayamos tan rápido como quisiéramos. Han generado su Smart Card, de tal manera que tiene datos como si fuera una contraseña, pero combinado con biométricos y evidentemente información de la persona, ¿verdad? Allá es importante el tema de los que no son originarios de Emiratos. En el caso particular de Dubái, por ejemplo, pues el 10% es población Emirati y el 90% es población que viene de otros lugares. Entonces, son características muy interesantes. Quisiera nada más complementar otra cosa, Nabor, en esta parte de la identificación. ¿Qué entendemos por una identidad? Decías, ya lo definieron ustedes, para las personas. Yo quisiera ampliar esto para las empresas y para las cosas. Un proyecto que hicimos a través del CIMBESTAF hace años, en el 2012, hicimos una boleta electrónica. Entonces, ¿a quién había que identificar? En ese caso, a la boleta electrónica, no a la persona. Y es fundamental en una elección en donde sepas que los votos que te está transmitiendo el dispositivo está autenticado. En verdad, esa es la boleta electrónica que te está mandando esos votos. Entonces, ampliando eso y la internet de las cosas, olvídate. Pues hay que identificar y autenticar a montonal de entidades. Así sería un poco más amplia la definición. Muchas gracias, Gabriel. Y eso nos lleva a la necesidad de las direcciones IPB6, ¿no? Que ya se están tardando, ¿no? Digo, más que nunca se ve la necesidad. Rubén, yo me estaba preguntando acerca del tema de la identidad digital. ¿Qué oportunidades, qué chances tiene México en Latinoamérica? Agrego esta pregunta. Porque somos socios, somos miembros del Estado del Libre Comercio. Recientemente he vuelto a firmar. Y no sé si en Latinoamérica, si para toda Latinoamérica sea una oportunidad. O sea, estoy soñando un poco, como repitiendo el caso de Estonia, de vender identidad digital a otros países de Latinoamérica. No sé si puedes ayudarnos con esta respuesta, Rubén. El tema de identidad digital es fundamental realmente para hacer que las sociedades avancen en este camino. Hacia realmente transformarse y aprovechar, dar mejores servicios a través de la tecnología. Un elemento, y es importante que no confundamos la identidad digital solamente con mecanismos como una tarjeta, una credencial o un número. El verdadero concepto de identidad digital está atrás de crear un mecanismo que permita autentificar y validar quién es la persona con la que estamos hablando. Enrique comentó muy importante. Muy importante. Queremos certeza. Queremos la seguridad de que estamos hablando con la persona que es. Por lo tanto, mucha gente se preocupa por si tiene una credencial o si tiene un dispositivo o algo para validarla. El foco que debemos leer, de tener, es crear ese conjunto de elementos, de mecanismos que nos permitan realmente lograr esa certeza. Ese conjunto de mecanismos, hay países como ya bien mencionaste, que en Estonia, que lo ha llevado probado y ha demostrado que ha logrado un modelo de identidad que puede validar y autentificar correctamente, que además usa y se basa en información de las personas que no es alterable, que no es repudiable, que es totalmente segura y que además es persistente en el tiempo. Si tomamos todas estas características, es importante tanto en México como en toda Latinoamérica y eso está sucediendo incluso en el mundo porque hay organizaciones como la ONU en su objetivo de desarrollo sustentable, en específico en el objetivo 16, en la meta 16.9, el que establecer esa identidad jurídica porque la identidad jurídica no solo nos permite protegernos del robo de identidad que mencionó Enrique o de los fraudes que se cometen, sino también nos permite generar acceso a las personas e inclusión. En la medida que los países establecen estos mecanismos de autentificación y validación, permite por lo tanto que la población en su conjunto pueda acceder a todos los servicios disponibles y pueda acceder también al tener la información y datos que requiere para hacer su trabajo. Genera ahorros y genera beneficios muy concretos. Yo creo que esto no es cuestión de que estemos dudando que se pueda hacer. Hay países en Latinoamérica que ya están trabajando en ello, países como Colombia, países como Argentina. México mismo inició una inquietud de esta manera. Algunos de los que están presentes, como Carlos, lo ha trabajado durante mucho tiempo para lograrlo, pero definitivamente el crear este mecanismo que nos dé certeza es una responsabilidad en que todos debemos participar. Hay modelos, como el caso de Estonia, que puede ser una asociación público-privada, o hay modelos en donde el gobierno ha tenido la iniciativa. Y creo que es uno de los temas que vamos a discutir más tarde, así que lo dejo en la mesa. En mi opinión sí debería de haber una colaboración privada o pública. Sin embargo, no es una opinión como decisiva, y tiene sus pros y sus contras, y cada modelo puede también tener sus únicas características. Y también depende mucho del contexto del cual estemos hablando. Entonces, no es lo mismo estar hablando de una sociedad, por ejemplo, en Dubái, en Suecia, en Noruega, a una en Venezuela, a otra en Cuba o en Estados Unidos. Ok. Gracias, Carlos. Enrique, me gustaría retomar un poco este comentario de Carlos sobre las colaboraciones públicas y privadas en la generación de la identidad digital. Tú que has trabajado en sistema privada, sobre todo, y eres un destacado miembro de la comunidad de mercadotecnia digital, me gustaría preguntarte nuevamente, hacerte de nuevo esta pregunta. ¿Cómo tendría que ser un modelo de creación de identidad digital en colaboración? Pues mira, definitivamente el avance que tengamos a nivel nacional en la dirección de hacer una identidad digital, pues se valora, ¿no? Porque vamos un poco tarde como país en este tipo de iniciativas. Sin embargo, pues sin duda, quisiéramos a algunos de los colegas que se dedican a promover temas de tecnología en el país que se volteara a ver modelos descentralizados donde se pueda dar el control de muchos de estos aspectos de la identidad al propio usuario, ¿no? Eso sería un mundo ideal. Sabemos que se están evaluando en diferentes países estos modelos descentralizados para hacer una identidad digital que sea autogobernada, ¿no?, por el propio usuario. Es complejo, es una tendencia relativamente nueva y sin duda, querer meter ese tipo de modelos en esta situación, en este contexto nacional que tenemos a nivel político y con el entendimiento que tienen nuestros tomadores de decisión gubernamentales de las implicaciones a largo plazo, pues es algo un poco ambicioso, ¿no? Pero yo considero que desde los espacios que tenemos en las organizaciones civiles, sí tenemos que seguir insistiendo en que se volteen a esas técnicas y realmente se haga una identidad digital que sirva no solamente para los fines de gobierno, ¿no? Que sirva para todos los aspectos, desde educativos, comerciales, de salud, caray, hay tantas aristas que se pueden mezclar en la identidad digital que no nos gustaría simplemente hacer una representación de lo que ya tenemos físicamente solo a modo informático, sino ir más allá y realmente poder resolver muchos otros aspectos que se detonan por la identidad digital como los aspectos de ciberseguridad que sabemos que hoy son una de las preocupaciones más importantes de los internautas, esa incomodidad que muchos usuarios ya tienen de usar los métodos privados como los social logins para, por ejemplo, para entrar a un banco, ¿no? Entonces, de repente, dice, ah, caray, yo quiero que la plataforma social o mi proveedor de un servicio específico en internet sea el que tiene acceso a la información que yo estoy generando cuando hay un servicio gubernamental o bancario o financiero. Pues, no necesariamente, ¿no? Nos dejen cómodos. Entonces, sí nos gustaría que en el mediano plazo se discutan soluciones todavía más complejas para que esta identidad digital realmente nos ayude a formar las bases de una economía digital que puede ser el motor de desarrollo en un país como el nuestro a no muy largo plazo y que, sin duda, pues, venga también en tendencia con lo que están haciendo los países más avanzados que están abordando este tipo de situación. Muchas gracias, Enrique. Gabriel, quiero abusar de tu experiencia en los Emiratos Árabes para preguntarte un poco sobre qué están haciendo, ¿no? Es decir, sabemos que la identidad oficial siempre ha estado del lado del gobierno, sobre todo, ¿no? El acta de nacimiento, el pasaporte, son documentos expedidos por el gobierno en general, en cualquier lugar del mundo. Y la identidad digital es otra cosa absolutamente distinta, ¿no? Ya no se limita al papel del gobierno. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué ocurre en los Emiratos? ¿Qué están haciendo? ¿Hay manera de que los ciudadanos tengan injerencia en el control de su identidad? Bueno, digo, sabemos que en ese sentido, pues, hay un control muy importante o la presencia, pues, de los procesos gubernamentales, pues, son muy importantes en una sociedad como Dubái, ¿no? O los Emiratos en general. Y entonces, sí, indudablemente que existen leyes, derechos de los ciudadanos respecto a la información que tiene el gobierno de cada uno de ellos. Y los privados, las empresas, tienen también cierta posibilidad de utilizar esos recursos, digamos, o información que tienen en esas bases de datos. Yo creo que lo ideal es buscar eso, ¿no? La mejor combinación entre lo público y lo privado. Si nos vamos aquí en México, pues, aún en lo privado, la identificación que utilizamos y que la realidad se impone es la credibilidad que tiene la credencial del INE, ¿no? Existen otros proyectos similares. Yo creo que lo importante es cuando un proyecto es exitoso y entonces se puede extender. Y yo creo que sí tiene que ver mucho la iniciativa gubernamental. Está bien, los privados van a hacer toda la autentificación que se requiera para sus servicios, los negocios que promueve. Pero si queremos tener una sinergia a nivel país, yo creo que sí es muy importante las iniciativas gubernamentales. Otro ejemplo interesante, creo yo, como el del INE, es la iniciativa de la India. Allá igual empezaron ya hace quizá, ya no recuerdo exactamente, quizá 10 años, una cosa así. El proyecto que se llama ADHAR, en donde ya tienen SmartCards con biométricos, más cerca ya de los mil millones de personas. Y si ese proyecto es exitoso, como al parecer así es, entonces se empieza a utilizar también para las aplicaciones privadas. Entonces los bancos tienen credibilidad de esta autenticación y entonces se utiliza también en el sector privado. Entonces finalmente yo creo que lo importante es que cuando algo funciona, se va a adoptar. Ya sea en lo público o en lo privado. Lo ideal es que la sociedad está compuesta de ambos, del sector público y del privado, y que entonces esas iniciativas vengan en la mejor combinación que corresponda a cada país o sociedad. Ok, muchas gracias Gabriel. Rubén, quisiera pedirte por favor tu opinión sobre esta pregunta y preguntarte específicamente cómo se pone manos a la obra, cómo se hace algo, cómo se concreta esto, por favor. Bueno, déjame empezar con mi opinión y con mucho gusto. Lo primero que debo aclarar es que esta pregunta tiene dos vertientes. Dos vertientes. Una es la necesidad y la responsabilidad. Es indudable que se requiere en el sector privado tener la certeza de con quién se trabaja. Porque uno de los principales problemas a los que hoy se enfrenta el sector privado es el robo de identidades, la suplantación de identidades. Si ustedes ven en los principales fraudes que se están reportando y viviendo, es esta carencia de una capacidad de validar en formas seguras y certeras quién es con quien estamos trabajando. Eso cuesta mucho dinero y le costa mucho dinero. No solo el sector financiero, sino en general, como dijo, como mencionó, incluso en el caso del sector salud, como mencionó Enrique, pues se vuelve muy importante. Ese es un problema. Además, el sector, al mismo tiempo, la ley y los mecanismos de gobierno han creado requerimientos para que las instituciones privadas también tengan la responsabilidad de asegurarse y tener la certeza con quién tratan. Si ustedes ven, la Comisión Nacional Bancaria, a través de la circular única de bancos, le exigió ya este año a las entidades financieras que tengan un mecanismo de verificación y de autentificación de responsabilidad. ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, el problema es que cada entidad privada, al tratar de satisfacer su necesidad, está creando un mecanismo diferente y resulta que mucha gente hoy tiene que contar con 25 tarjetas, 20 identificaciones, desgraciadamente el INE no es tan certero ni tan seguro como debería ser, el CURP es un mecanismo, pero no te da certeza, etc. Por otro lado, no podemos abandonar que el Estado tiene una responsabilidad y la ha asumido. Hoy existe la entidad de RENAPO, en nuestro registro nacional de población, que como muy bien dijiste, es responsable de emitir nuestro acta de nacimiento, darnos nuestro atributo de identificación, que es la CURP, y otros efectos como hay otras identificaciones. Es importante entender que el Estado tiene la responsabilidad de darnos la identidad legal. Ahora, pero también el Estado debe favorecer a que sea una economía más eficiente. No podemos permitirnos que sigan existiendo estos múltiples formas. ¿Cuánta gente ha tomado ya una biometría de las personas para poder verificar su identidad? Eso también genera un riesgo en el manejo de la información privada, como alguien mencionó. Entonces, es importante generar, y vuelvo al concepto, no es cuestión de que le demos otro atributo o una credencial. Ya tenemos los mecanismos en México. Es cuestión de ponernos a trabajar y crear ese mecanismo. Por eso me refiero ya al mecanismo de Estonia. Nosotros lo hemos estudiado, y es un mecanismo, primero es un mecanismo de tecnología abierta, disponible para poder trabajar en él, y que tiene el soporte del gobierno y de muchas instituciones de Estonia. En ese sentido Estonia nos da un ejemplo de cómo lograr una asociación o un mecanismo de colaboración público-privada. Por un lado, la responsabilidad del Estado de validar que existe ese uso de atributos para la identidad. Por otro lado, la creación que ya se hizo en México de entidades de servicios de certificación, y ahí queda el que se establezca un mecanismo de registro y otro mecanismo de validación para que no sean jueces y partes, y establecer ese mecanismo de una entidad de registro, una entidad validadora, y una entidad de generación de emisión de los certificados. Esos mecanismos, de alguna forma, se pueden institucionar en México para que en conjunto, que parece muy complicado, pero es muy eficiente, como se ve en la operación de Estonia, logren crear ese proceso que nos va a permitir tanto al sector público como privado establecer la certeza jurídica de la persona, y por lo tanto darle acceso e inclusión tanto a servicios financieros como a otros servicios públicos y todos los servicios privados. En Estonia, ya hay más de 2.700 servicios disponibles, por eso hoy se considera Estonia un modelo de país digital, de sociedad digital. Tan es así que otros países, el mismo India, que ya fue mencionado por Gabriel, habíamos hablado que incluso algunos grupos privados en Japón están utilizando y copiando estos mecanismos de Estonia, y otros 19 países ya están en vías de adoptar esta tecnología. Nosotros no nos debemos de quedar atrás. Hay ejemplos en México, yo quisiera reconocer que ya hay ejemplos de alguien que está utilizando. Hay iniciativas, como en Quintana Roo, que a través del Instituto Quintana Roo, de la Innovación y la Tecnología, estableció un mecanismo X-Rode para empezar a dar servicios a Quintana Roo de forma integrada y de identidad. El gobierno de la Ciudad de México está creando ya BMX. Es muy bueno que todas estas soluciones se pongan en el mercado, pero yo promovería, y es nuestra posición en X-Rode y México, promover hacer un mecanismo que sea a nivel nacional para lograr que esto suceda, y es la colaboración entre el sector público y el privado para lograrlo. Por eso también defendemos iniciativas como la que está tomando el diputado Javier Hidalgo de crear una legislación más clara de cómo debe operar ese mecanismo de identidad digital. Yo quiero recordar que hay un despacho de abogados que recientemente pudo hacer un juicio y ganarlo además digitalmente. O sea, todo se hizo mediante firma electrónica. Me parece que es pionero en México. No tengo más información, pero sé quién es, vamos. Entonces, esto es un pequeño avance, ¿no? La siguiente pregunta, lo que estaba diciendo Rubén me lleva a la siguiente pregunta, que es la comparación entre el modelo del gobierno argentino y su sistema de documento de identidad digital, DNI, que lo que hicieron fue llevarlo a lo digital, ¿no? No sé las particularidades del caso, pero el gobierno argentino fue muy pragmático, ¿no? Hasta lo tengo entendido. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencias hay con el modelo de Estonia, Carlos? ¿O no hay diferencias? Me interesaría mucho tu opinión, por favor. Mira, este... Me puse a estudiar también el modelo de Argentina porque la verdad no estaba yo tan actualizado en ese modelo y están haciendo unas cosas muy interesantes. Pero, bueno, ellos tienen una tarjeta de identidad, pero también, como dice Rubén, o sea, una identidad digital no es darle credenciales a medio mundo. Entonces, ellos sí tienen una credencial, esta no tiene chip, entonces, por lo cual, no pueden interactuar digitalmente con ella. Lo que tienen es una versión digital de esa DNI en la cual es una aplicación y pueden darle 360 grados a la credencial y también tienen algunos reconocimientos faciales. Entonces, supongo que por la cámara de la computadora, pues, bueno, te puede reconocer y ya te hace alguna autenticación. De nuevo, o sea, el modelo de Estonia no es el único modelo existente que hay y hay otro tipo de soluciones o acercamientos a la identidad digital como este de Argentina que, pues, por reconocimiento facial, pues, bueno, es un tipo de biométrico que también es bastante válido y da una certeza o una seguridad igual que unos pines, ¿no? Inclusive, a lo mejor, un poquito mayor en ese sentido. Pero, la diferencia que existe con Estonia es que Estonia está creando todo un ecosistema de servicios y de vinculaciones con el sector privado, con el sector público, con organizaciones y con la comunidad internacional por medio de la e-residency que, por ejemplo, están, que ha promocionado mucho Estonia. Y también me metí a investigar la parte de Argentina y, bueno, con Argentina sí voy a tener un DNI digital, pero cuando accedo a la plataforma de ellos, entonces me pide que saque una cita para ir a atender a los, a las oficinas. Entonces, ellos apenas están en un primer paso, si estoy bien en lo correcto, seguramente también tienen algunos otros trámites que pudieran completar al 100% de medios digitales. Pero, bueno, ahorita, por lo que se ve por la superficie es que tienen esta identidad digital nada más para poder identificarse, tener todos sus documentos en línea, que eso es muy bueno que nosotros ni siquiera tenemos en México, que también corresponde a algo de Estonia que se llama el Only One Principle donde tenemos todos nuestros datos ahí en Internet y a lo mejor los datos que requiera el gobierno para algún trámite o algún servicio, pues bueno, ya los puedo yo mandar digitalmente, pero sí me exige que haga una cita para atender a las oficinas. Entonces, si bien hay un tipo de identidad digital, la diferencia que pudiera existir con Estonia o con algunos otros países, o sea, Estonia con algunos otros países, es toda la creación de un ecosistema digital en el cual los servicios públicos, privados e interacción social puede llevarse a cabo por medios digitales. Ok. Tengo entendido que en Estonia solamente hay tres trámites que tienen que hacerse físicamente, que es matrimonio, divorcio, y no me acuerdo cuál es el otro, de ahí afuera todo es digital. Exacto, es comprar una propiedad y bueno, siempre en este, desde que yo estaba ahí, bueno, empezamos a hacer las presentaciones para las delegaciones internacionales y teníamos esta broma, ¿no?, de que a lo mejor divorcio sí debería de ser completamente digital, ¿no?, porque ya si te vas a divorciar, lo que menos quieres es ver a la otra persona. Entonces, por lo último que me enteré, estaban trabajando ya también en eso. Ok, gracias, Carlos. Enrique, me encantaría tu opinión sobre este tema también, no sé, adelante, por favor. Pues mira, poner las cosas en perspectiva, pues, ayuda mucho porque sin duda Estonia ha sido un país a donde volteamos mucho, porque sí es una sociedad digital, pero pues hay que decirlo, pues la población que tiene Estonia es la población de Tlaxcala, ¿no?, entonces ojalá tuviéramos ese tamaño de población para hacer esos experimentos y sin duda pues sería más fácil. Luego, cuando comparamos con los países de la región, pues sabemos que México sin duda es el país número uno hablando de internautas de habla hispana, ¿no?, y pues con lugares muy sobresalientes en algunos, en algunas métricas de comunicación digital, el quinto, sexto país que tiene más usuarios de Facebook, el número uno en penetración entre sus internatas y servicios de streaming en video como Netflix, también de los primeros cinco en usuarios activos de WhatsApp y con un crecimiento de comercio electrónico sin duda que ha rebasado a otros países en situaciones parecidas, sobre todo este año, ¿no?, sobre todo 2020. Entonces, hablando de un país con esa importancia en la adopción tecnológica, el creciente número de conacionales que ya se están conectando, muchos de ellos, por cierto, a partir de este año o de épocas recientes, la verdad que merecemos nosotros sí evaluar, sin duda tomar en cuenta estos casos de éxito y tratar de, pues, de no buscar el hilo negro, ¿no?, cuando sabemos que podemos replicar algunas de las estrategias que ya se han aplicado en estos países, pero sin duda nuestra situación es muy particular, ¿no?, como la mayoría de las cosas que suceden en México, no tenemos muy buena experiencia de repente importando modelos y tratándolos de aplicar porque desde temas culturales, por supuesto, de infraestructura, de educación, etc., pues, hay muchos retos que solventar y que brincar y México requiere un modelo que vaya poco a poco entendiendo esta realidad que estamos viviendo y que ciertos trámites, ciertas situaciones se vayan resolviendo de uno a uno. Yo creo que en ese aspecto, en este momento, vamos encaminados. No puedo decir que es el camino óptimo ni que estemos haciendo una gran innovación en cómo estamos abordando el tema de la identidad digital, pero sí reconozco que el tema ya está en los foros, que el tema ya es una prioridad ahora en nuestros, en nuestro poder legislativo, etc., hay avances importantes, pero México necesita mucho más. Merecemos que todos los temas de adopción tecnológica tengan la prioridad, en serio, hasta arriba y no lo hemos visto. Ya no es un tema de prioridad porque es importante, no, ya es un tema de urgencia en muchas situaciones. Caray, ahorita lo retomó Rubén, en el aspecto de salud, pues, hemos visto que países que tenían mucho más avanzados sus procesos de expediente clínico electrónico pues les ha ido mucho mejor, ¿no? Y nosotros estamos en discusiones en ese tema particular pues desde hace ya casi dos décadas o 15 años y no puede ser que en este momento no tengamos ya una solución con relación a ese tipo de aspectos. Caray, uno de los grandes temas que estamos discutiendo en el Grupo de Salud de la Asociación es la receta electrónica, si sí o si no, si debe de ir firmada autógrafamente o si la firma, no puede ser que estemos en estas discusiones en 2020, sinceramente. Entonces, bueno, pues solamente mi granito de arena con relación a esta comparativa de lo que están haciendo otros países. Gracias, Enrique, gracias. Gabriel, el DNI en Argentina era una realidad ya hace años, ¿no? El DNI analógico, digamos, ¿no? Yo cuando me enteré me sorprendí de la capacidad del gobierno argentino para tener identificados biométricamente a sus ciudadanos, cada ciudadano argentino con un pasaporte tiene una cantidad de datos ahí increíble, ¿no? Y me quedé en que estaban a punto de conseguir la autorización del gobierno estadounidense para poder cruzar sus fronteras solamente presentando pasaportes sin necesidad de visa como ya ocurre con el gobierno chileno, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que analógicamente Argentina nos supera, ¿no? ¿Cómo ves la pregunta, la perspectiva entre Estonia y Argentina, por favor? Les decía que no conozco en verdad la evolución de la identificación en Argentina, ¿no? No podría opinar en verdad mucho sobre eso, pero lo que quisiera comentar y siguiendo la línea que decía Rubén de cómo hacerlo o la pregunta que tenías tú también, Davor, yo creo que es hacer un hub, ¿verdad? es decir, un servicio compartido en donde tengamos una entidad que realice todo el proyecto de alto impacto para tener la autenticación, la identificación digital, combinando biométricos, combinando más elementos, pero que sea un proyecto de alto impacto. sí creo que debe ser una iniciativa importante generada por un gobierno, el gobierno federal, quizá la estrategia digital nacional que existe y que conjunte y que orqueste a todos los actores. Creo que hay que arrancarlo, es indudable que vamos tarde, como decía Enrique, entonces, yo creo que es más el empezar a hacer esos proyectos de carácter compartido y que genere entonces el hub que le dé servicio al gobierno y a entidades privadas, un ente descentralizado, la mejor combinación, decía yo, que se pueda generar inclusive a través del congreso, pero que lo importante es que avancemos, que vayamos rápido en ese sentido, coincido con Enrique, no es posible que en estos años estemos hablando de conceptos relativamente básicos en estos elementos de autenticación, creo yo. Muchas gracias, Gabriel. Rubén, me gustaría preguntarte qué podemos retomar de otras experiencias, digo, de Estonia ni hablar, por supuesto, es el modelo a seguir en todo el mundo, pero en Latinoamérica mencionaban a Colombia, qué podemos retomar para no inventar el hilo negro. Bueno, mira, yo creo que es importante entender que esto no es una inquietud única de México o de Latinoamérica. Primero debemos reconocer que a nivel mundial empezando por la ONU lo ha reconocido como una barrera que si no los países la resuelven va a crear más brecha entre las personas, la pérdida de la inclusión y por lo tanto problemas de desarrollo para el futuro. Insisto, está en los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas en el objetivo 16 con la meta 16.9 para el 2030. Pero no solo se han quedado ahí, han establecido mecanismos que claramente apoyan a que esto suceda. Está el concepto de ID2020 que es una promoción que está haciendo una es un conjunto de personas de organizaciones que se han reunido para apoyar este concepto de difundir lo que es la identidad digital y su mecanismo para hacerlo. Está el concepto mismo del Banco de Desarrollo, del Banco Mundial de Desarrollo que habla de ID4D y hay elementos como la Unión Europea que ha admitido sus estándares de identidad, autentificación digital y seguridad. Es importante entender que todos ellos tienen una semilla y muchos de ellos han ido a Estonia para tomar esto. Nosotros en Exrote y México hemos logrado entender y buscar estos mecanismos y creo que es importante entenderlos. Hay publicaciones, hay entendimiento. El tema es el compromiso, es la voluntad de tomar y tomar a hacer. No es un problema tecnológico ya. Perdón que tomen la palabra de Enrique, pero oigan, esto no es un país muy chico, pero ha hecho una tecnología que es totalmente escalable. La relación de tener la capacidad de tener la identidad digital con su modelo de interoperabilidad o de autopista de intercambio de información que se llama S-Road, le permite realmente escalar. Tan es así que países tan grandes como India ya lo están viendo, que están recurriendo a esos mecanismos para hacerlo. Países avanzados como Alemania y Japón lo están tomando. No es cuestión de la tecnología, es cuestión de la voluntad, es cuestión de asegurarnos que tenemos todas las normas y por eso insisto apoyar en la iniciativa que se está haciendo. Segundo, saber que los procesos deben existir, que no es una credencial o solo un dispositivo, es el mecanismo que se debe hacer. Nosotros ese mecanismo vamos a demostrar, les invito a la demostración que vamos a hacer del mecanismo de identidad digital y de interoperabilidad que estamos haciendo. La verdad es que no tenemos una razón para no hacerlo. Las lecciones están ahí, hay mucho material de consulta, la persona que quiera yo le puedo dar acceso a las cosas que está haciendo ID4D, ID42020, a lo que dice la Fundación de Blima y Linda Dates, la Fundación Rockefeller, el EIDAS, o sea, material hay y muchos países ya identificaron que si no hacen algo, esto va a ser una barrera para su desarrollo y su competitividad. El Compromiso México es debemos apoyar, pero debemos apoyar no pidiéndole al gobierno que lo haga por nosotros, sino junto con el gobierno. Nosotros como compañía estamos trabajando junto con los diferentes elementos y los participantes. Hay muchas personas en México que ya están interesadas y promulgando. Carlos ha trabajado en muchos y nos ha compartido incluso, Carlos Vargas, en el sentido de relacionarnos con Identidad MX, con Roba Identidad, con el Iquit en Intanarro. Hay iniciativas para salud como lo que se está tratando de hacer en Michoacán o lo que hemos estado trabajando en estados como Hidalgo. Es importante ya tomar la decisión de avanzar. La verdad, es importante